Bueno, y ustedes dirán, fueron a buscar la bandera 48 horas después. Déjenme contarles algunos entretelones. Tan pronto se despliega el trapo, que tiene por lo menos 30 metros, una longitud enorme, que se cree que ingresó el día anterior, que tuvo evidentemente la complicidad, si no de los dirigentes de algunos empleados del club. Digo, tan pronto se hace ese despliegue, se le pide a la guardia de infantería que irrumpa en la zona donde estaba la barra brava de Ñuvel. Ustedes se imaginan lo que hubiera sido en el marco de una fiesta maravillosamente organizada, con Lionel Messi allí, con la gente de la Comebol, con el Chiqui Tapia, todo dispuesto para una fiesta que irrumpiera las fuerzas de seguridad. Se descartó esto. Lo otro era, bueno, retengamos a la gente hasta encontrar la bandera. 40.000 personas hubieran tenido que quedar varadas para poder encontrarla. Bueno, finalmente el fiscal de flagrancia hizo que todas esas medidas no tuvieran lugar luego de hablar con el Ministerio de Seguridad durante prácticamente todo el tiempo que duró el partido, un partido donde además estaban presentes las autoridades, tanto municipales como provinciales, que no se esperaban un mensaje de estas características. Y la pregunta es, ¿qué significa esta bandera? ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, no hay que explicarle a nadie quién es Guille Cantero, que tiene más de 100 años de pena. En su haber está preso en el penal de Marcos Paz en Buenos Aires. Tiene condenas por homicidio, asociación ilícita, narcotráfico, extorsiones, balaceras, intimidación pública. Carlos El Torito Escobar es su ladero que opera en la zona de Villa Gobernador Galvez, en la zona sur de Rosario. El Pollo Binardi es otro ladero que opera en la zona del Cordón Industrial y también en el norte de la ciudad. Son personas, ellos dos, que están condenados y presos en el penal de Ceisa. Aquí el tema no es por qué la policía no encontró la bandera. El problema es por qué hace tanto tiempo que los monos regentean la barra brava de Neubels, al punto que permiten en un evento que va a tener características de espectacularidad mundial ingresar esto que ustedes están observando. Esto habla de una impunidad manifiesta, clara, evidente. Hacia adentro están diciendo los monos de Estados Unidos, estas dos facciones de Binardi y El Torito, estamos juntos, estamos operando con el Guille, más allá de todo, más allá de todo, más allá de la justicia, de la policía, de cualquiera que quiera ponerle un límite y un freno. ¿Y qué pasa con el servicio penitenciario? Que permite que esta gente que está presa en cárceles federales, nacionales, que son presos de alto perfil, realicen una manifestación de estas características. Mire, la que tomó la decisión de realizar los allanamientos fue María Eugenia Iribarra, en que dijo, no nos podemos quedar callados. Vamos a hacer algo y vamos a allanar. Aunque no encontremos nada, se están peritando las cámaras del sector 4 y la Agencia de Criminalidad Organizada o de Delitos Complejos es la que va a comenzar a investigar, porque entre otras cosas esta bandera explica un crimen, el crimen de Jimmy Altamirano, el chico que fue tomado en plena calle en la vía pública y arrojado en el Coloso. Al lado había un cartel que tenía un nombre. ¿Saben cuál? Torito Escobar, uno de los que aparece representados en esta bandera.